¡Live! 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 Creo que todo, ¿no? Todo, o sea, es como que estoy volviendo a nacer otra vez. Nuevo pensamiento, no sé, tengo en mente cosas que quiero hacer, digamos, nuevas. ¡Live! 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 Me siento más fuerte también, más segura, ya sin miedo a nada y, claro, porque estoy con Dios, digamos. Dios me protege. ¿Cree que fue elegido? Yo creo que sí. Pocos fueron, ¿no? Desgraciadamente, no pocos. No, Javier habló lo mismo. Dice que la mano de Dios fue colocada sobre usted. Así es. ¿Voy a continuar trabajando? Sí. ¿Cómo comenzar? ¿Como tripulante? Sí. Voy a hacer. Para mí. Creo que eso me da más, este... O sea, como me siento más segura ya, ¿no? Más familiarizada o algo, no sé. Protegida. Claro, eso sí, protegida. Sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo cree que va a estar de vuelta al trabajo? ¿Cuándo empieza a caminar no? Sí. ¿Mas ya está caminando bien? Tu recuperación fue rápida, ¿no? Sí. Siente muchos dolores ainda. Quedan dolores, ¿no? Pero también en el corazón, ¿no? Sí. Muy difícil es de curar. Sí. Lo psicológico es... Bueno, la población cruceña sabe que la bancada de Santa Cruz ha hecho peticiones de informe, no solamente a la empresa Lamia, sino también a BOA, a Ecoyed, a Amazonas, al TAM, para que nunca más suceda este tema, para que nunca más suceda de que haya tráficos de influencia, incumplimiento de deberes, como es el caso de la señora Castedo, y que ha ido protegiendo hace más de 30 años el Comité Cívico y la ex Prefectura. En ese sentido, vamos a impulsar para que se dé con estos autores, porque han puesto en tela de juicio el buen nombre que tiene el Estado boliviano y principalmente el aeropuerto de Virubirú. No por unos cuantos funcionarios se va a malograr esta experiencia que se tiene en el tema de avivación por parte de Bolivia. Pero nosotros pensamos que más allá de la declaración de la señora Jimena, nosotros vemos claramente que ha habido tráfico de influencia sin cumplimiento de deberes. No solamente en el aeropuerto de Virubirú, sino también en Colombia, porque no le ha dado prioridad a este avión que había reportado ya fallas. Nosotros creemos que donde se mete la Fiscalía, evidentemente me hace una investigación, pero no devuelve los derechos civiles y económicos a los afectados. Ahí tenemos el caso de la cooperativa San Luis, que están años y años y nadie ha recibido nada de las víctimas. Yo creo particularmente que el señor Fiscal Anticorrupción debe permitir que se pueda reabrir estas oficinas para solamente indemnizar a las víctimas. Creemos que la indemnización del resarcibiento civil debe ser de manera inmediata. Se habla de más de 163 mil dólares por cada persona. Creemos que eso no puede entorpecer. Está bien que la justicia funcione, pero que funcione para bien. ¿Para bien de quién? De los damnificados. El daño ya fue causado. El piloto que no llevó combustible adecuadamente o no aterrizó, ya dejó de existir. Pero aquí lo que queda es lo más grave. Más allá de la investigación, debe existir la reparación civil a las víctimas. En Santa Cruz la mayoría han sido tripulantes. Y esas personas no pueden esperar meses y meses a que termine la investigación. De manera excepcional, creemos que en este caso debe permitirse que parte de las oficinas de la MIA puedan ser reabiertas para el efecto solamente del resarcibiento civil. Hay niños huérfanos, hay niños que están hoy sin sus padres, que eran parte de la tripulación y eso no han recibido ni un peso. Estamos dando las recomendaciones muy básicas, ya que se nos aproximan las fiestas del fin de año. Hay bastante, hay esa imprudencia de las personas que utilizan, ¿no? Juegos pirotécnicos, cohetes, donde en ciertos casos se ven afectados nuestros niños, nuestros animales, vegetación seca, ya que el usarlo sin un cuidado correspondiente pueden efectuarse otros casos. Y es así que por eso que vamos a hacerle unas pequeñas demostraciones de cuáles son los riesgos que pueden ocasionar. De ahí, desde pérdidas de manos, dedos, la vista del sentido, de lo auditivo. Entonces, respecto a eso, vamos a hacerle la demostración que corresponde. Recomendamos que en la zona del mercado donde se venden estos artefactos puedan estar a buen recaudo en lugares ventilados. Y bueno, porque en cualquier caso de situación de emergencia se puede dar. Nosotros como Seguridad Ciudadana tenemos una línea gratuita. El 812 5050 se encuentra activa las 24 horas para que podamos brindar la ayuda que corresponde. Ya lo venimos haciendo, estamos trabajando en los mercados, en la Feria Barrio Lindo. Tenemos un puesto ahí en el lugar donde estamos dando las recomendaciones necesarias. Y en casa, los papás, por favor, recomendarles que muchas veces les damos cierto monte de dinero a nuestros niños para que ellos acudan y se compren lo que ellos corresponde, lo que ellos vean conveniente. Entonces, tengamos estos cuidados. La seguridad viene desde casa. Y es así que, entre todos, vamos a poder ayudar a que tengamos unas buenas fiestas de fin de año y no estar quizás lamentando casos posteriores. Hoy estamos acompañando a una agrupación muy activa de personas, señoras, damas, cruceñas y señores solidarios que han estado trabajando para conseguir 1.800 juguetes que hoy estamos entregando en tres barrios del distrito 8 Plan 3000. Lo que siempre les digo, que se preparen, que siempre estén preparados para aceptar las oportunidades que la vida nos da es estudiando cómo uno sale adelante, pero sobre todo también soñando y creyendo que un futuro puede ser mejor. Si tenemos sueños, si tenemos iniciativas, si tenemos esfuerzo que vamos a realizar, siempre habrá una oportunidad para cualquiera. Navidad es época de compartir, compartir con los niños que esperan la Navidad. Es por eso que hoy estamos acompañando a las damas y varones del grupo Patujú en barrio del Plan 3000 para compartir un poco de amor, un poco de alegría y entregar unos regalitos, refrigerios, que este grupo lo hacen de manera desinteresada con ese compromiso que tienen todos los cruceños de dar, de apoyar a los que más lo necesitan. Hoy es un día especial, un día hermoso, un día de alegría, donde nos reciben con ese cariño característico de las personas que viven en el Plan 3000. Se está realizando la entrega de regalos navideños, con el logo, una sonrisa, un regalo a todos los niños del distrito municipal número 4. Entonces, como verán, una importante asistencia de niños. Estamos planteando payasos, títeres, va a haber refrigerios, haciendo de que los niños pasen un momento feliz en esta fecha. Todo el distrito municipal 4 ha sido invitado. Desearles a todos los vecinos, a todos los niños, una feliz navidad, un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad, distrito 4! Hoy van a tener todos, pero con la condición de que vayan conmigo. Gracias, alcalde, por estos juguetes que nos están regalando. Esa cosita. Un camión y autos. Estoy contento. Gracias, alcalde, por mi muñeca. Gracias, alcalde, por mi juguete. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Consideramos que tenemos gente incompetente a su trabajo, que no avanza la fila y la gente ya está molesto. Deficiente. Esta mañana vine, eran las diez y media y ellos no aparecieron. Y yo me fui. Y había gente desde las seis de la mañana haciendo fila. ¿Qué le puede pedir a las autoridades? Bueno, directamente, como dijo el señor anterior, que tienen que haber mucho más mesas para que la gente no haga y no se estrese. Porque el problema, más el calor, más el estar estresado, significa que va a haber una, directamente, acción negativa hacia las cosas que se están haciendo. No, más bien yo tuve suerte. Unos tres a cinco minutos he demorado. Pero cuando se cuelga el sistema, se queda con una sola persona. Por una sola movilidad, se quedan veinte, veinticinco minutos. Es mucho el tiempo. Es mucho el tiempo. Hace rato yo estuve ya cerca de que me toque y estuve media hora esperando a que a una se le descuelgue el sistema. ¿Esto es preocupante de que este trabajo que antes se hacía más fácil, ahora se esté...? Claro, antes solamente rellenaban el formulario y ya, yo creo que en la empresa metían al sistema los datos y todo, según los formularios que se llevaban, ¿no? Pero ahora ellos tienen que hacer todo el trabajo. O sea, los aseguradores, ellos, claro, como es nuevo, entonces todo tienen que meter, pero ellos mismos, los mismos funcionarios tienen que hacer las tres cosas. Hasta ingresar los datos al sistema. Correcto, deberían de contratar más personal para que ellos se lleven los formularios y otras personas metan en oficina ya los datos al sistema. Muy mal el proceder por parte de las aseguradoras en este caso. Sí, por ahorrarse dinero. Nosotros los trabajadores de la Caja Nacional estamos con la posición de que apoyamos al nuevo gerente general. Lo apoyamos porque él es un profesional de carrera. Es la primera vez que se está dando en la Caja Nacional que ya no sea un médico el que administre la Caja Nacional. Entonces nosotros hemos decidido darle el apoyo, no a la persona, sino al profesional. Esperamos nosotros que se le dé una oportunidad a este señor para que se demuestre que un profesional de carrera puede manejar esta institución. Porque la parte médica desgraciadamente no ha podido manejar la Caja Nacional. Digo, hay muchas falencias en la Caja Nacional. Y es debido a la mala administración que existe. Entonces creemos que ya es hora de que un profesional de carrera maneje la institución. Queremos aclararle que los trabajadores de la Caja Nacional aquí en Santa Cruz no vamos a acatar ningún paro. Nosotros vamos a seguir trabajando. No vamos a perjudicar a nuestros asegurados por cuestiones que no tienen por qué afectar a nuestros asegurados. Yo creo que esto se tiene que solucionar de otra manera. Y también creo que es hora de darle la oportunidad a un profesional de carrera de camionista de esta institución. Sí, el paro de 24 horas está ratificado para el día de mañana, exigiendo que se repete la ley 31 de 31, la institucionalidad de todos los cargos jerárquicos, intermedios y de base, y que se dé ya el manoseo de estos cargos. Hace tiempo la institución viene queriendo levantarse, pero al tener gente que no son capaces de administrar esta institución es que no vemos la mejora. Y si las medidas no se revierten, nosotros vamos a tomar un paro de 48 horas que se viene. Creo que estamos contentos que ya se ha podido pronunciar el Tribunal Constitucional, declarando constitucional en gran parte de nuestro estatuto adecuado a la Constitución, pero no conocemos los pormenores, por lo que no hemos sido notificados cuando podíamos ser notificados estos días que se está trabajando, pero bueno, él ha indicado que el primer día hábil, el próximo año, pero lo que lamentamos es que ya diputados, gente del MAS, pareciera que conoce la resolución del Tribunal Constitucional, porque se dice que no se ha socializado, que está observado en esto, en aquello, cuando la realidad es que no conocemos el Tribunal Constitucional de manera formal, no ha notificado al ente encargado de adecuar el estatuto hacia la Constitución, que es la Asamblea Legislativa de Santa Cruz. Entonces la socialización creo que ha sido uno de los más fuertes que ha tenido el estatuto de Santa Cruz. Ahora esperemos la notificación y obviamente adecuaremos de acuerdo a lo que establece las observaciones del Tribunal al interior de la Asamblea y devolveremos a la brevedad posible el estatuto una vez conocido cuáles son las observaciones que el Tribunal Constitucional tiene y cuáles serán los artículos, porque dijo el Presidente, que son artículos que deberían adecuarse nuevamente. Entonces la Asamblea espera la notificación a la brevedad posible para trabajar nuevamente en la adecuación de esos artículos que el Tribunal ha debido poder observar. Se ha empezado una importante etapa dentro de la implementación de este proyecto, que es justamente la participación en estos eventos que son muy importantes. Este coloquio nos permite acercarnos al ciudadano, acercar esta normativa al ciudadano para que pueda entender cuál es el alcance, cuáles son los plazos de implementación para que conozcan cuándo y cómo se implementará el proyecto. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Porque justamente uno recoge esa inquietud que puede ser incorporada en la reglamentación. No nos olvidemos que si bien la Ley 414 fue promulgada, pero establece que nosotros en el organismo municipal, en la parte ejecutiva, propongamos un reglamento. Este reglamento va a indicar cuáles son las reglas claras para la implementación de este sistema. El municipio de Santa Cruz, La Sierra, donde más accidentes de tránsito suceden de toda Bolivia. Entonces, el ingeniero Percy Fernández ha sido claro, debemos ser un municipio modelo en seguridad vial y en movilidad urbana. Estas herramientas tecnológicas se incorporan a la plataforma de administración de tráfico que tiene el puesto central de semáforos en Uruguay, que es única en Bolivia. Esa tecnología con la que contamos para administrar el tráfico se complementará y se reforzará con estos elementos tecnológicos para fiscalizar las infracciones y que no queden impunes. Este es un tema tremendamente importante, de transversal importancia para toda la sociedad. Para nosotros, más que el sistema de control o fotomulta, es la búsqueda de una seguridad sostenible en nuestro municipio y que esperemos se replique en municipios vecinos y el país. Este sistema de fotomulta nos soluciona el problema de los cobros, y el problema de que algunas personas cobraban alguna plata por no sacar las multas. El pasaje está a 10 bolivianos por el tema del aguinaldo, para los choferes, creo que también tenemos derecho. Sin embargo, ¿cuánto estaba el pasaje antes? Estaba 9 bolivianos y se incrementó un boliviano, más o menos, digamos, como unos 15 pesos por día, es lo que llegamos a juntar más o menos. ¿Eso sería su aguinaldo de ustedes? Sí, vamos a cobrar hasta el 1 de enero, que vamos a llegar a juntar unos 600 pesos, esa sería la aguinaldo. ¿Desde cuándo ya subiría esta tarifa? Ha subido desde el sábado hasta el 1 de enero. ¿La gente tiene conocimiento de eso? Sí, se ha informado a la gente, por el Montero, por la radio y la prensa. Tenemos familia también, ¿no?, para darles algo, por lo menos regalo a los hijos, porque con el trabajo que nosotros hacemos, lo que cobramos por los 50 o 100 kilómetros que hay de vuelta, la ganancia de nosotros los choferes no nos va, no nos da. Entonces, esa prioridad nos dan de que en estos días, especialmente de unos 5, ¿cuántos días?, 6 días, 7 días, es donde tenemos que cobrar a 10 bolivianos. ¿La gente está entendiendo? La gente entiende en su mayoría, pero también en su minoría hay algunas personas que no comprenden, no nos entienden, entonces están... Que se quejan. ...tengo algo, ¿no?, y tenemos que aguantar también eso nosotros. ¿Hasta cuándo cobrarán con esta tarifa? El primero de enero, creo que, hasta el primero, hasta el 2. ¿Esto es para su aguinaldo? Exactamente, para nuestro aguinaldo. De nosotros los choferes que no percibimos nada. Desde el martes, pero no sabemos, digamos, hasta cuándo, digamos, ¿no?, se va a cobrar 10 bolivianos. ¿Esto sí ya fue consensuado con toda la agencia de Truffis? ¿Qué es así? No sé, la verdad, eso sí no lo puedo decir. Igual nosotros también nos tomamos por sorpresa también. Eso me acabo de enterar ahorita. ¿Cómo lo ven ustedes con la medida? Bueno, un poquito daña el bolsillo, ¿no?, sí afecta la economía, ¿sí? Sí, sí afecta la economía, ¿no? Y seguramente ya se habían hecho la idea muchos pobladores de que no iba a llegar nunca el progreso, el desarrollo o las condiciones de vivir dignamente. Levantamos la bandera de la autonomía para que la autonomía se vuelva tangible, que se sienta. Y así, así hemos podido convertir este departamento en el único de Bolivia y que ha llegado más bien a 95% de cobertura eléctrica. Yo sé que todavía hay comunidades que no hemos podido llegar, pero también sépanlo que todavía tenemos tres años de gestión y que vamos a llegar a todas las comunidades. Ese ha sido nuestro compromiso. No porque me lo hayan pedido, no porque me hayan hecho un bloqueo, porque lo dije cuando ustedes me eligieron como primer prefecto electo por el pueblo. Esa trilogía, luz, agua y camino, esa trilogía para salir de la pobreza extrema. Porque hace 11 años, cuando ingresamos como primer prefecto, había 1980, casi 2000 comunidades que no tenían luz, no tenían agua ni tenían camino. Imagínense ustedes en Santa Cruz, que los políticos del siglo XXI, lo que queremos y lo que hacemos política para servir y lo que entendemos que los políticos que estamos en función somos servidores públicos. Porque lo único que hacemos es administrar los recursos que son de todos ustedes. La plata no es de Evo, ni es de Rubén, ni es de David. No, la plata es de ustedes. La última parte de la ayuda que estamos haciendo en esta gestión a los 17 municipios, en realidad que tenemos con declaratoria de emergencia, por declaratoria de emergencia departamental, ellos se declararon en desastre. Entonces, con esto estamos completando la atención a 18.000 familias. Nos quedaba pendiente Charagua Norte, que son 30 comunidades, 1.230 familias, y nos faltaba San Antonio de Lomerío, que son 1.320 familias. Con esto, entonces, nosotros estamos completando toda la solicitud que se nos ha hecho a través de su declaratoria de desastre. También estamos completando la atención con forraje para los distintos municipios. En esta oportunidad, completamos a los municipios de la provincia cordillera. Estamos llevando a Boyuibe, a Gutiérrez y a Cuevo. El alimento es el alimento que entrega el COE durante estas situaciones de emergencia, que es harina, frejol, arroz, aceite y sal. En este momento estamos completando, como digo, las 230 toneladas de alimento a los 17 municipios y 620 toneladas de forraje a los municipios que se les ha apoyado, que son 12 municipios. Son 3 millones de bolivianos, ya hasta el momento. ¿Aprendieron o no aprendieron? Sí. ¿Preguntó el zoológico? Sí. Bueno, ha sido un éxito. Tenemos 120 niños de 5 a 13 años. Hoy día cerramos la colonia Siete Días Mágicos. Después de abrir el botánico el día de ayer, que también ha sido una maravilla, los niños han aprendido que son mamíferos, reptiles, aves y peces. Han aprendido lo que es conservación, que es biodiversidad. Y son niños ya con criterio conservacionista. Muy agradecidos a los niños que nos han visitado, a los padres y a toda la población que confió en el zoológico. El beneficio que busca el zoológico dentro de lo que es el programa Vacaciones Útiles es que nuestros niños, al ser educados sobre la problemática de la fauna silvestre, ellos van a ser el futuro proteccionista de la flora. Agradecer al gobierno municipal por hacer posible este curso, que les ha enseñado muchas cosas a los niños sobre los animales y las plantas, todo el cuidado que deben tener hacia ellos. Yo soy madre de familia de dos niños que han hecho aquí el curso. El primer año que yo me enteré hay que participar en ellos, pero los he visto muy bonitos. Mis niños han quedado muy complacidos con todo lo que les han enseñado en cuanto al cuidado de los animales, al medio ambiente, las diferentes actividades que les han hecho realizar. Y he quedado muy agradecida con las personas que se encargan de organizar esto, como la alcaldía municipal. Y ojalá sigan incentivando de esta manera a los niños, aparte que ellos aprenden cómo deben de cuidar a los animales que es con los que convivimos. Yo aprendí y cómo se alimentan los animales y eso, y cuando nacen los bebés y también de los mares, todo eso, y también los lepardos y también los monos. Aquí, ahora tengo mi diploma. ¡Lorito! 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 ¡Lorito!